Las Fuerzas Armadas ingresarán a las aduanas desde la próxima semana para apoyar en la seguridad. Así lo confirmó este lunes el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. La medida forma parte de un plan nacional de seguridad que el gobierno implementará para mejorar el control a escala nacional. El ministro señaló que 13.500 soldados están dispuestos para apoyar a las diferentes instituciones del Estado que lo requieran. Dar cumplimiento de la mejor manera a la disposición presidencial. Esta fue de incrementar la participación de Fuerzas Armadas en el control de armas. Y desde la próxima semana iniciaremos el apoyo a las aduanas. De tal manera que estas dos actividades son parte del plan nacional de seguridad integral al cual usted hace referencia. Para lo cual en primer lugar tenemos un acuerdo ministerial que lo establecimos hace un mes. Y un instructivo que se entregó a las dos instituciones para que sepan de qué manera se va a cumplir este apoyo.